El burgomaeste explicó que en Florida Blanca antes de 2016 no había ferias y no existía un evento de la magnitud del que realizó en esta oportunidad la administración. Sin embargo, la Procuraduría investigó los contratos de este evento en los dos primeros años y archivó el caso al no hallar méritos para continuar el proceso. La del 2018, la diferencia de las otras dos anteriores es que hay un gran artista que generó polémica, pero en última no generó una dinámica económica y competitiva en nuestra ciudad, Maluma. A través de esto han querido satanizar esta investigación. Es una investigación más como la del 2016-2017 y hemos demostrado a la Procuraduría como siempre esos procesos de licitación han sido con total transparencia, con total pluralidad. Mantilla Rueda agregó que en 2018 hubo algo mucho más ventajoso para la ciudad. Se trató de una licitación pública que fue ganada por la misma persona que organiza los eventos de la Feria de las Flores en Medellín, un contratista calificado con alto grado de idoneidad. Luego tenemos la tranquilidad de que en el proceso de la Procuraduría, como lo hemos hecho en las otras dos ferias 2016-2017, demostraremos que lo único que existe es un afán persecutivo de un par de personas que se salen llamar veedores que han querido estigmatizar esto para sacarle uso político a las campañas electorales. La demanda fue interpuesta en octubre pasado y apenas ahora se cierra la fase de indagación preliminar que determinará si hay motivos suficientes para abrir una investigación formal. La demanda fue interpuesta en octubre.